Ahí estamos. ¿Se está viendo la pantalla? Sí, pero... Bueno. Esperen un minutito. ¿Qué sería? Presione acá. Bueno, ahí estamos entonces. Habíamos visto el día lunes como en un sistema que estaba moviéndose, ese sistema X y Z estaba sometido a una velocidad de rotación omega, una partícula que se movía respecto al sistema móvil y habíamos analizado las componentes de la velocidad de la partícula P respecto al sistema fijo. Recuerden, el sistema fijo viene dado por las expresiones omega de su origen X, Y, Z grande y el sistema móvil sometido a una rotación omega con las letras X, Y, Y, Z chica y sus versores correspondientes I, J, K siempre respecto al sistema móvil y U, U sub 1, 2 y 3 respecto al sistema fijo. Y en función de eso habíamos dicho que la velocidad absoluta de A de P perdón era la suma de varios elementos. El primero era la velocidad relativa de P respecto al sistema móvil. y un segundo miembro al que le habíamos denominado de arrastre y que estaba compuesto por dos términos el arrastre de traslación recuerden que la velocidad de arrastre por definición habíamos dicho que era la velocidad de un punto cualquiera supuesto fijo al sistema móvil. obviamente como O es el origen está fijo respecto al sistema móvil por lo tanto le corresponde o le cabe esa definición. Y la otra componente que era esta que era en la que le habíamos denominado el arrastre por rotación esto salía quiero tener recordarles que en todo momento aplicábamos respecto al sistema fijo el operador que era igual a la derivada de P menos O con respecto a T del sistema móvil más omega vectorial el P menos O y que eran los P menos O para nosotros en estos casos venían dados por el vector posición entonces a partir de allí nosotros considerábamos las distintas variaciones bueno aplicando las reglas de distribución respecto a la suma la resta acá la multiplicación derivamos entonces situación llegábamos a esto como estamos y seguimos en cinemática nos falta analizar la otra variable es decir ha quedado definida la velocidad por lo tanto es necesario ahora que definamos las aceleraciones a las que está sometido ese punto entonces por definición sabemos que la derivada de la expresión en este caso le queremos llamar uno la derivada de uno con respecto del tiempo nos van a dar las aceleraciones pues hacemos aplicamos la derivada a esa expresión entonces nos queda la derivada de la velocidad absoluta igual a la de la relativa la de arrastre fíjense acá está y la derivada de omega vectorial p menos o con respecto de t si no hemos hecho nada raro como queremos averiguar las aceleraciones derivamos la expresión general de la velocidad bien este término el primer término del primer miembro queda como está y ese obviamente la derivada de la velocidad absoluta nos va a conducir a la aceleración absoluta o sea que eso por el momento no 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 lo vamos a dejar así pero desde desde ya podemos decir que todo el segundo miembro todas las sumas del segundo miembro nos van a conducir a las distintas componentes de la aceleración y por lo tanto la suma de toda ella nos va a dar la aceleración absoluta así como la suma de estas tres componentes de la expresión uno nos dan la velocidad absoluta la suma de lo que obtengamos de aplicar este la derivada a la velocidad vamos nos va a dar la aceleración absoluta entonces ¿qué es lo que hacemos? aplicarle el operador este que tenemos este puesto acá recuerden que estaba referido a un sistema que se mueve respecto al sistema fijo con una velocidad angular omega entonces ¿qué hacemos? a la velocidad relativa con respecto al tiempo le aplicamos ese operador y el operador me dicen que es igual a la velocidad de ese operador o de ese vector respecto al sistema móvil más omega vectorial V o sea que esto más esto me componen el primer los los primeros dos miembros del segundo del 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 segundo miembro la velocidad de arrastre con respecto al sistema móvil como les dijo el ingeniero caballero la clase pasada en el sistema móvil nosotros lo inmovilizamos entre comillas poniéndonos o colocándonos arriba de él por lo tanto la velocidad del sistema móvil o de arrastre de su origen respecto a sí mismo es la misma y no le aplica o no le es aplicable el operador que hemos encontrado respecto a las derivadas de los vectores posición del sistema fijo respecto al móvil ¿por qué? porque esta es una componente de arrastre ¿no es cierto? es decir no tiene variación respecto del sistema móvil ni es afectado por la velocidad de rotación ahora este miembro el tercero la derivada de omega vectorial p menos o con respecto de t primero antes de aplicar el concepto del operador vector posición tenemos un producto el producto vectorial de omega p menos o por lo tanto es la derivada del producto entonces tenemos la derivada de omega por p menos o más omega por la derivada de p menos o o sea que de este término aparecen dos entonces hay que tenemos que aplicar el operador derivada de esto que lo tenemos acá como dice ahí el texto tanto a omega como a p menos o recuerden que la derivada de ese vector de ese operador perdón respecto a el vector omega tenía una particularidad cual era no sé si se acuerdan ustedes no se acuerdan como la pregunta que si aplicábamos el vector operador derivada respecto de omega que lo que nos decía se acuerdan que yo se los había puesto como una formulita la derivada de cualquier magnitud vectorial respecto del tiempo en un sistema fijo era la derivada de esa de esa magnitud vectorial con respecto del tiempo más omega vectorial esa magnitud vectorial fíjense si ponemos en la línea punteada acá entre paréntesis omega respecto al sistema fijo es igual a omega respecto al sistema móvil que es este más omega vectorial omega entonces omega vectorial omega se anula habíamos concluido la clase pasada cuando vimos el operador que en un sistema en rotación nos independizamos si el sistema es fijo o es móvil porque la rotación en sí no es cierto es lo mismo verla desde un sistema fijo que desde un sistema móvil es decir no no acarrea ningún tipo de componentes adicionales en el sistema móvil simplemente teniéndolas en cuenta tanto en el sistema fijo como en el sistema móvil van a ser lo mismo si las podemos considerar dicho en otras palabras acá a esta omega e independizarnos de si el sistema si omega corresponde a x y y z chico o al sistema móvil o al sistema fijo porque porque nos dice que es lo mismo entonces al aplicarle el sistema de operada de operación vectorial al sistema fijo nos da que es igual al sistema móvil no es cierto entonces esto queda expresado acá y porque es esto porque el segundo término se anula omega vectorial omega nos da cero porque son dos vectores iguales y son colineales o el ángulo entre ellos es de cero grado entonces acá tienen ustedes que la rotación es independiente del sistema de referencia tomado puede ser fijo o móvil pero no así el término p-o en donde ese término el p-o nos va a tener lo vamos a tener que considerar a fin de aplicarle el operador entonces volvemos a lo mismo estoy analizando vamos a hacer acá en la fórmula estoy analizando únicamente esto que está en azul le vamos a aplicar esto que está acá que es lo mismo que está acá nada más que habría que reemplazar p-o p-o y p-o entonces nos queda la derivada de p-o respecto al sistema fijo me dice que es igual a la derivada del p-o respecto al sistema móvil acá fíjense más omega vectorial p-o omega vectorial p-o entonces tanto esta como esta hay que llevarlas acá y acá por lo tanto toda esa suma algebraica del segundo miembro obviamente va a cambiar miren se acuerdan que acá a ver vamos a hacer así para que no haya ningún problema por más que perdemos perdamos un poquito de tiempo nosotros decíamos que la derivada de v sub a con respecto de t era igual a la derivada de la velocidad relativa con respecto del tiempo más la derivada de v sub cero con respecto de t más la derivada y acá poníamos de la derivada de omega vectorial p-o con respecto a t esta es la expresión de partida lo que hicimos en la en la film en la filmina anterior fue aplicarle el operador a los a los componentes del segundo miembro de la velocidad de la derivada de la velocidad en la que le correspondía aplicar y nos queda esto fíjense la derivada de v sub r con respecto a t obviamente se ha transformado en esto la derivada de v sub cero con respecto de t es esto que no sufre modificaciones reitero por qué porque es la velocidad de arrastre que tiene el sistema móvil entonces no le es aplicable lo mismo el sistema fijo que el móvil porque se está moviendo de manera solidaria solidaria a ese punto al eje y acá aparece primero la derivada de omega con respecto a t vectorial p-o está la derivada de omega respecto al tiempo vectorial p-o porque decíamos que en el fijo y en el móvil ambos eran iguales o sea que de este primer miembro aparece este y del segundo fíjense o sea que la derivada de p-o con respecto al tiempo por omega es la derivada es omega ¿no es cierto? que está acá por la derivada del segundo que es la derivada de p-o con respecto al sistema móvil más omega p-o o sea que de esto aparece lo que está en corchete y nos queda toda esta expresión que le pongo una flechita ahí toda esa expresión que nos da la aceleración de la partícula porque no hay que perder el tiempo p de la partícula p bueno esta es la la lo que vamos a hacer ahora es esto es una la explicación de lo que yo le decía recién ¿no es cierto? la derivada de p-o con respecto al sistema fijo es la de dicho vector respecto al sistema móvil más omega vectorial p-o que es la que nos da esta que le dije acá yo entonces acá tienen el operador bien bien clarito ¿no es cierto? este la derivada de cualquier magnitud vectorial con respecto al tiempo en el sistema fijo es la derivada de esa misma magnitud respecto al tiempo en el sistema móvil más omega vectorial p-o ahí está que sería eso ¿qué hacemos para pasar acá? y bueno aplicamos la propia distributiva porque fíjense que el omega está acá multiplicando a lo que tenemos acá entonces vamos a empezar a resolver eso la derivada de la velocidad relativa con respecto al tiempo en el sistema móvil pasa como está fíjense este término también no lo tocamos lo mismo pasa con la derivada del origen del sistema móvil ¿no es cierto? la derivada de v subo con respecto al tiempo y este vector que es la derivada omega con respecto a vectorial p-o queda como está y acá aplicamos la propiedad distributiva omega vectorial derivada p-o con respecto al sistema móvil es lo que nosotros hemos llamado velocidad relativa o sea si le quieren poner acá la v relativa es la derivada de p-o con respecto a t en 1 y bueno hago el producto omega vectorial omega vectorial p-o y me queda esa expresión para pasar a la que está en el cuadro de abajo veo que tengo esta omega vectorial p-o y esta omega vectorial p-o entonces como ambas son iguales las puedo sumar y me va a quedar esto 1 omega vectorial v-r más otro omega me da 2 omega vectorial v-r y toda la expresión que que sigue y queda como está o sea nos queda la velocidad relativa con respecto al sistema móvil la velocidad de arrastre del origen del sistema móvil acá tenemos la derivada de omega con vectorial p-o acá esto nos queda como está omega vectorial omega p-o más 2 omega vectorial v-r que es eso y le empezamos a dar nombre y apellido como les decía al iniciar la filmina anterior obviamente la derivada de la velocidad absoluta con respecto al tiempo nos va a conformar lo que se llama para nosotros la aceleración absoluta o sea el primer miembro se denomina aceleración absoluta la derivada de la velocidad relativa con respecto al tiempo en el sistema móvil se denomina como les decíamos recién no puede ser de otra manera aceleración relativa la derivada de b sub cero con respecto a t se denomina como ya sabíamos cuando el sistema está fijo o no el sistema perdón cuando el punto o la partícula se mueve porque está fijo con el sistema móvil a esa velocidad se le denomina velocidad de arrastre por lo tanto a la derivada de la velocidad de arrastre no queda otra que llamarla igual que a su padre digamos aceleración de arrastre y obviamente como está referida a una velocidad lineal como dijo el ingeniero el día lunes se denomina arrastre por traslación de ahí nos queda el otro miembro que esta si la han visto bastante en la física la tienen que haber visto que es la derivada del vector de rotación omega velocidad de rotación vectorial p menos o a esa se la denomina aceleración tangencial aceleración tangencial y fíjense que va de la mano con la anterior puesto que si tenemos en un sistema la aceleración de arrastre por sistema de rotación se entiende la aparición de las del arrastre por traslación necesariamente tendremos la aceleración tangencial de arrastre si tenemos una velocidad angular variable esto ustedes están acostumbrados a verlo como que alfa es igual a omega por r ahora le vamos a agregar nosotros esto y le vamos a agregar esto ya sabemos que es omega omega es el vector velocidad de rotación y lo que era r para ustedes para nosotros es el vector posición p menos o préstenle atención porque hay problemas en donde esto puede ser constante o sea alfa como vector puede ser constante o alfa como vector es distinto a una costa para que tener que tener en cuenta y analizar en los problemas qué es lo que pasa con el vector omega es decir analizarlo al vector omega en sí recuerden que al ser un vector si alguna de sus magnitudes varía el vector varía módulo dirección o sentido entonces ahí tenemos la tercera definición que es la aceleración tangencial de arrastre que conjuntamente con la aceleración tangencial de traslación por arrastre conforman las dos aceleraciones en un sistema sometido a rotación después nos queda este miembro que es omega vectorial omega vectorial p menos o que se conoce como aceleración de arrastre centrípeta o bien nosotros la llamamos aceleración centrípeta normalmente en física normalmente en física la aceleración centrípeta ustedes están acostumbrados a verla como omega cuadrado por r en realidad la expresión correcta y vectorial es esta la expresión correcta es esa el análisis vectorial de la aceleración centrípeta es omega vectorial omega vectorial p menos o eso es lo que se conoce como una aceleración centrípeta y después aparece este otro término el último que resultaba de sumar recuerden dos miembros iguales omega y b sub r que es lo que se denomina le voy a poner acá aceleración porque no lo he escrito de coriolis dos omega vectorial b sub r es lo que se conoce con el nombre de aceleración de coriolis bien vamos a pararnos un poquito acá voy a borrar algunas cositas para que quede bien en claro ese cartel que hemos puesto ahí me dicen que la aceleración de arrastre que la aceleración centrípeta la aceleración tangencial de arrastre y la aceleración de coriolis van a ver ustedes van a ver ustedes que hay algunos valores que existen independientemente de que haya o no haya movimiento relativo que me quiero referir con esto el movimiento relativo no tenemos que perderlo de vista nosotros era el de la partícula P respecto a un sistema móvil X y Z sometido o que estaba rotando con una velocidad este angular omega puede ocurrir puede ocurrir como yo les decía recién de que este punto P o bien esté vinculado como decíamos con una barra lo soldamos al eje o bien lo otro si nosotros que es lo más conveniente y creo que el ingeniero caballero tiene algunos problemas que son las de hacer pasar por la partícula o por ese punto en definitiva un sistema móvil entonces si hacemos eso o bien consideramos que el punto P no se mueve con el sistema o se mueve solidariamente con el sistema móvil no vamos a tener un movimiento relativo de la partícula P con respecto al sistema móvil por lo tanto habrá valores como son esos que realmente no van a existir o este porque porque no tenemos movimiento relativo del punto P respecto al sistema móvil pero estos valores que estoy marcando con azul si van a existir me siguen hasta ahí es decir vamos a tener un arrastre por traslación vamos a tener un arrastre por una tangencial de arrastre también debido a la rotación y vamos a tener una aceleración centrípeta los que se pueden anular reitero son la aceleración relativa y la de Corioli ¿por qué se anulan eso? porque vean ustedes que esta derivada va a ser constante porque no hay una variación de la velocidad del punto respecto al sistema móvil entonces si V su R es nula la derivada es una constante y si V su R es nula acá abajo la aceleración de Corioli también va a ser nula así que tendremos que tener en cuenta la aceleración de arrastre por traslación la aceleración tangencial también de arrastre y la aceleración centrícola a su vez tendremos que considerar bien y analizar en forma particular qué es lo que pasa con cada uno de estos términos ¿no? qué es lo que pasa con cada uno de estos términos porque puede ser que algunos de ellos al estar vinculados con derivadas si no varían en el tiempo obviamente nos van a dar valores constantes y la constante de la derivada de una constante va a ser nula pero fíjense fíjense qué quiero decir con esto que pueden tener una traslación que sea nula una aceleración de arrastre por traslación nula y puede ser que tengamos una aceleración tangencial de arrastre nula pero lo que siempre sí o sí vamos a tener va a ser esto una aceleración centrípeta siempre siempre tenemos que tener ¿por qué? porque si no no tendría cabida el estudio que estamos haciendo fíjense esta omega y nosotros la base de nuestro estudio ha sido estudiar valga la redundancia el sistema sometido a una rotación omega por lo tanto la centrípeta va a existir siempre y acá quiero hacer una salvedad fíjense que decimos centrípeta y no decimos a ver si alguno me puede explicar la diferencia entre centrípeta y centrífuga la centrífuga creo que apuntaba hacia afuera del punto del polo digamos donde está girando y la centrípeta hacia adentro del polo del que está girando creo que algo así ese concepto está bien pero ¿y por qué no aparece la centrífuga acá? ¿por qué esta no aparece en ninguna? fíjense tenemos miren una aceleración absoluta dos tres cuatro cinco seis aceleraciones y en ningún lado dice centrífuga ¿qué diferencia hay entre la centrípeta y la centrífuga? que en definitiva es ¿qué hemos hecho nosotros acá? esto se los ha dicho el ingeniero caballero a la clase pasada en la cinemática hemos tomado este eje móvil como si estuviera fijo es decir nosotros nos posicionamos acá y ahí hicimos el análisis ¿por qué? porque este sistema si uno lo analiza con una velocidad de rotación para un observador puesto acá en el sistema fijo este es un sistema acelerado y en los sistemas acelerados no caben no nos caben las ecuaciones que rigen a la cinemática y mucho menos a la dinámica si el sistema acelerado no se pueden aplicar la 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 aceleración centrífuga obedece no a la acción a la que está siendo sometida esta partícula sino recuerden que es una reacción de la partícula al movimiento por eso le llaman fuerzas ficticias porque no son es decir las aceleraciones que nos vamos a ver porque estamos hablando estoy confundiendo dinámica con cinemática fuerza igual a masa por aceleración cuando ponemos una aceleración que decimos que es centrífuga nosotros estamos referenciando de que esta fuerza es una reacción en este caso de la partícula a la fuerza pero Newton nos habla de acciones f igual a m por a nos dice Newton en el tercer principio que son estas fuerzas que son acciones de allí es la aparición lo vamos a ver bien bien en dinámica cuando veamos bien las fuerzas de acción y las fuerzas de reacción como aparecen el término este de centrífuga y fuerzas inerciales y todo lo demás que son las reacciones del cuerpo a las acciones a las cuales estamos siendo sometidos por eso más allá esto que dice el compañero está bien la centrípeta siempre está dirigida hacia el centro de ahí su nombre y la centrífuga dirigida hacia afuera pero no es otra cosa no es otra cosa que la aplicación el principio de Dallanberg en donde bueno por Newton sabemos de que F es igual a M por A estas F pueden ser fuerzas activas más fuerzas reactivas y si pasamos este menos M por A es igual a cero este es el principio de Dallanberg en donde en la dinámica me permite aplicar los mismos conceptos que la estática la estática recuerden nosotros hacemos suma de fuerzas igual a cero y sumamos bueno el principio de Dallanberg dice si ustedes tienen fuerzas activas es decir las que están actuando sobre el cuerpo si tienen alguna vinculación como reacción hace cuerpos a fuertes y pasamos este miembro para el otro lado menos M por A nos queda igual a cero estas son las fuerzas que le llamamos inerciales y obviamente si el cuerpo está girando con una velocidad angular se llama fuerza centrífuga pero es una reacción del cuerpo a la acción de estas dos fuerzas de la activa más la reactiva es que aclaro eso vamos a volver por eso si ah no bueno lo que yo quería dale 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 que se seguramente que se van a acordar cuando vieron en física ese famoso ejemplo de una esfera que está atada a un hilo y que está girando alrededor de un punto entonces este la la si está atada a un hilo que ese hilo es rígido que es lo que hacía que la la esfera no saliera expulsado justamente es la reacción y que está a través del hilo sino la la esfera tendría que salir hacia el exterior entonces si no existiera ese vínculo hubiésemos trabajado y todo con fuerza centrífuga y no centrípeta pero como se trata de una reacción que gracias a que está ese vínculo es que nosotros hablamos de fuerza centrífuga centrípeta que son las es la fuerza que hace que permanezca y este en esa posición y que pueda hacer un movimiento circular como en el caso nuestro de movimientos relativos van a ser todos que van a estar vinculados ya lo van a ver en los ejemplos este por eso que siempre vamos a tratar de fuerzas que son este activas pero bueno son en este caso las reacciones es decir fuerza centrípeta no la centrífuga está bien y la otra cosa que quería decirle es que ustedes vean pónganse a verlo porque yo creo que ahora el ingeniero va a terminar y es muy probable que el día lunes ya arranquemos con el con el trabajo práctico este es que pónganse a leerlo a esto a las deducciones que que le ha estado explicando el ingeniero para que ustedes puedan este después que lo que vamos a hacer nosotros en el práctico esas ecuaciones que el ingeniero le han le ha estado explicando y cual han llegado a deducirlas esas las tenemos que aplicar a nuestros problemas y les va y van a ver que van a poder solucionar cualquier tipo de problemas tenidos viene en claro viene en claro que lo que es cada término de esas dos ecuaciones que es el caso de la velocidad y de la aceleración algo que estás dibujando el movimiento es lo que estábamos hablando lo que le estaba si vos le podés explicar ahí ahí está la partícula P claro que está girando alrededor de ponerle en el centro que tenía el O ¿no? ¿cierto? eso esa sería omega esa sería la velocidad angular con la que estaría girando el punto P como ese hilo nosotros le habíamos dicho que es rígido que sería el radio en ese caso como es rígido obviamente el movimiento la trayectoria que va a realizar ese punto P va a ser un movimiento circular y si es puede ser un movimiento circular uniforme la V que le ha dibujado ahí vendría a ser la velocidad tangencial que es lineal y está dada por el producto del omega que es la velocidad angular por el radio eso ya ya lo saben ustedes pero gracias a ese hilo claro esta gracia a ese hilo es que nosotros tenemos las aceleraciones centrípetas porque si no existiera ese hilo que es el vínculo que hay entre el punto P y el O está bien si no existiera ese vínculo rígido el punto se iría con la fuerza expulsada hacia el exterior que sería la fuerza centrífuga que es lo que hacemos como por ejemplo cuando queremos secar algo que es lo que hacemos lo hacemos girar de tal manera que las partículas que están de agua que están en la ropa lo que sea esas salen expulsadas con una velocidad centrífuga y con una aceleración centrífuga pero como en este caso al estar ahí está al estar vinculado a través de un elemento rígido que es el hilo y que tiene un radio R la aceleración centrípeta es igual a la aceleración centrífuga solamente que están en distintos sentidos como nosotros vamos a trabajar en el mecanismo todos los que es mecanismo vamos a tener movimiento y vamos a querer analizar la velocidad de un punto la aceleración de un punto y como siempre va a estar vinculada no es que va a estar expulsándose el punto que queremos calcular siempre vamos a trabajar con la aceleración de centrípeta entonces tiene que ver con esa reacción que el ingeniero le estaba explicando porque es la reacción en realidad del punto que va que es una fuerza que va hacia dirigida hacia o si no existiera ese vínculo tendríamos que hablar de aceleraciones centrífugas que son las que se irían hacia el exterior o sea que se va fugando por eso que sale con ese término no sé eso creo que ustedes ya lo han visto en física solamente que los quería recordar bien estamos ahí hasta ahí entonces estamos bien hasta ahí chicos si sería bueno que alguien si alguien por mi parte sí bueno falta estudiarlo un poco malo para si se entiende de todos modos estamos en la parte cinemática sería bueno que lo vayan analizando porque en dinámica le vamos a agregar el otro término o sea ahora estamos viendo nosotros qué es lo que pasa digamos con el término derecho de la ecuación habíamos dicho las aceleraciones y las velocidades que aparecen acá pero no estamos analizando qué es lo que está produciendo pero en dinámica vamos a agregar estas fuerzas activas y reactivas y van a aparecer estas y van a ver cómo se resuelve fácilmente como si fuera la estática del sólido rígido van a ver lo que sí va a haber que tener presente es al considerar estas fuerzas que le dice al ingeniero este que son las reactivas aquí aparecen como reacción del cuerpo ante la acción esta y esta está bien dentro de las expresiones estas que tenemos acá a mí y al ingeniero también por ahí nos gusta detenernos un poquito para considerar el término este que ustedes tienen acá como la aceleración de Corioli porque por ahí nos resulta fácil este visualizarlo a ver el el módulo de la aceleración se calcula fácilmente porque es el resultado de un producto vectorial de omega y y besuere pero por ahí el sentido confunde o nos hace perder un poquito del el del horizonte por lo tanto nos detenemos este para que la consideren y le encuentren explicación a algunos fenómenos que ocurren en la naturaleza esto que estábamos analizando recién que es muy importante considerar a dónde estamos parados nosotros si acá o acá o sea en definitiva un sistema inercial que es un sistema fijo y vemos qué pasa en el mundo o un sistema no inercial o acelerado como les acabo de decir yo que sería colocarnos nosotros en la superficie de la tierra como estamos ahora y ver qué es lo que pasa con el movimiento de una partícula y por qué decimos esto porque fíjense que habla la aceleración de Coriolis de una velocidad relativa y si habla de una velocidad relativa tiene que ser una partícula que se está moviendo respecto a un sistema que se está moviendo entonces qué mejor que nosotros ubicarnos en la posición esta de la derecha en un sistema no inercial para decirlo en términos de la dinámica son sistemas acelerados y este obviamente es un sistema acelerado por qué porque está aplicada la velocidad de rotación de la tierra es obvio que esta persona que está a la izquierda en un sistema inercial va a ver el movimiento de una partícula de una forma distinta al que está ubicado sobre el sistema no inercial por qué porque los vectores posición respecto supóngase que queremos analizar la posición de esa partícula o el movimiento de esa partícula que está cayendo con una velocidad B a la superficie de la tierra que sea la misma el vector posición que tiene este hombre acá a la izquierda en el sistema inercial es completamente distinto al que tiene este otro por lo tanto sus derivadas van a ser distintas acá sí en el de la derecha hay aceleraciones que no existen en el sistema inercial o de la izquierda está bien entonces ese análisis es el que queremos hacer con esta fórmula en particular que es la aceleración de Corio y qué es lo que pasa y acá viene un problema que es el poder visualizar digamos qué es lo que pasa según donde estemos nosotros parados con respecto a la línea del Ecuador o a la mitad de la de nuestro globo terráqueo fíjense en una persona que está en el hemisferio norte lo ve al vector rotación de la tierra saliente pero quienes vivimos en el hemisferio sur nosotros estamos digamos boca abajo esto es la pura verdad no es cierto en un plano tangente acá respecto a que bien digo a un punto cualquiera tomado desde el centro que sea el vector r un plano tangente lo mismo acá nosotros lo vemos al vector rotación de la tierra entrante recuerden que con esta magnitud con la regla de la mano derecha y esto si en geografía de las secundarias creo que lo tienen que haber visto pero la tierra gira de oeste a este la tierra gira de oeste a este y es el que le da sentido al vector de rotación pero una partícula cayendo o moviéndose en el hemisferio norte y en el hemisferio sur tienen a este vector en una parte en el hemisferio sur como entrante y en el hemisferio norte como saliente ¿me siguen hasta ahí? por lo tanto el movimiento relativo de cualquier partícula en el hemisferio norte va a ser distinto al movimiento relativo de una partícula en el movimiento sur el hemisferio sur ¿por qué? porque el vector omega no tiene digamos tiene la misma dirección pero tiene el sentido distinto en un lado es entrante y en otro lado es saliente bien si nos adentramos a eso y aplicando la regla de la mano derecha recuerden que el producto de omega vectorial b sub r es igual al módulo de los vectores por el seno del ángulo y que a su vez se considera el menor ángulo entre omega y b sub r y el menor ángulo entre omega y b sub r es si uno digamos este desde el punto de vista mnemotécnico hace esto digamos acá a b sub r le llaman b sub b prima es lo mismo perdón les voy a poner acá le llaman b prima o velocidad relativa o sea que fíjense la fórmula el análisis de la aceleración de Coriolis es 2 omega bueno lo que hablamos siempre ellos usan el signo acá x no pongámosle que 2 omega vectorial b sub r es la aceleración de Coriolis ya vamos a hablar del signo menos nosotros la tenemos la nuestra vimos que es positiva acá vean que es negativa ya lo vamos a ver entonces decíamos que si nosotros queríamos sacar el vector aceleración de Coriolis fíjense cómo varía acá estamos en el hemisferio norte porque sabemos y porque el vector omega saliente decíamos que la regla mnemotécnica omega busca doble b si omega busca doble b háganlo con la mano para dónde les queda el pulgar pregunta hacia adentro si yo estoy girando en sentido llamémosle horario acá hacia adentro del plano aquí sería hacia Z negativa muy bien sí señor vamos a ponerla o sea que la aceleración de Coriolis nos debería dar así está bien nada más que como tiene un signo menos está puesta acá en vez de ir al signo para el signo negativo me da positivo digamos o saliente para acá ¿por qué? porque este valor viene de la consideración que les acaba de decir el ingeniero este caballero recién la aceleración de Coriolis es una reacción del cuerpo a una acción que se está oponiendo que es la caída de este cuerpo entonces ¿qué es lo que hace la aceleración de Coriolis en el hemisferio norte? como tiene esta dirección cualquier partícula que tenga una velocidad relativa va a tender a deslizarse o a desplazarse a la derecha o sea que la caída de una partícula ¿por qué hablo de esto de la caída? porque tiene que tener un movimiento recuerden que estamos hablando de velocidad relativa ¿no? y si hablamos de velocidad relativa vamos a ver nuestro sistema eje si esta es nuestra partícula P y este eje está siendo sometido a una rotación omega esta partícula se está moviendo supongamos que está cayendo la partícula P cae desde una altura H ¿me siguen hasta ahí? ¿no cierto? entonces existe una velocidad relativa de la partícula respecto al sistema X y Z porque se está moviendo respecto a ese sistema entonces ¿cómo actúa Coriolis? Coriolis actúa en el hemisferio norte desplazando producto de esa aceleración va a haber una fuerza de Coriolis que es igual a una masa por una aceleración de Coriolis entonces esa aceleración va a actuar sobre esa partícula y se va a hacer que se desvíe hacia la derecha miren en el hemisferio sur donde estamos nosotros los cabecitas negras omega busca digamos a B' que es el que nosotros le llamamos velocidad relativa ¿qué les da? un vector en el sentido vamos a decir así positivo este es el vector aceleración de Coriolis pero como estamos en un sistema no inercial el signo negativo la lleva para el otro lado por lo tanto cualquier partícula que va que tiene esta dirección de esta velocidad que fíjense que acá es la misma en la dirección de la X acá la desvió a la derecha acá la va a desviar a la izquierda esta son algunos de los cálculos que hacen no sé si ustedes vieron alguna película de los francos tiradores y todo ese tipo de cosas o disparar a grandes distancias misiles por ejemplo de un continente a otro si no se tiene si no se tiene en cuenta la aceleración de Coriolis al objetivo no se le pega nunca no se le pega nunca ¿por qué? porque la aceleración de Coriolis tiende a desviar o aplica sobre la masa una fuerza de Coriolis que la desvía de sus trayectorias y en vez de hacer la trayectoria recta como está puesta acá esta en rojo de cero prima a X prima y acá también se desvía o a la derecha o a la izquierda ¿está claro eso? entonces esa es la influencia que tiene la aceleración de Coriolis este en los en los cuerpos miren ahí tienen la velocidad relativa en el hemisferio norte ¿no? está cayendo digamos para simplificar hacemos así una una trayectoria de una partícula está puesta acá en el hemisferio norte está el vector rotación decimos que trazamos el plano tangente al punto ahí está el vector rotación si nosotros aplicamos la regla de la mano derecha pónganla ya ganan ustedes ¿hacia dónde les va a decir ciertos son los puntos ¿cómo? hacia el oeste si omega busca muy bien ahí está ¿y qué es lo que hace Coriolis? en el sentido contrario muy bien muy bien ¿se ve ahí? veamos nosotros los cabecitas negras ahí está la velocidad relativa la velocidad de rotación de la tierra entonces desviamos hacia el hacia el hacia el hacia el oeste digamos bueno esto es para explicarles lo que por ahí se ve en el mapa de en el logo de de Discovery Channel yo siempre hago la misma referencia vieron que hay una foto tomada desde el espacio de lo que es el globo y se suelen ver estos estos centros de baja presión que son los los huracanes fíjense en el hemisferio norte a ver vamos a elegir un en el hemisferio norte y en el hemisferio sur tenemos tenemos el movimiento de la partícula idéntico así si nos movemos así esta es nuestra velocidad relativa decíamos por lo que vimos recién los análisis que desviaba hacia la derecha entonces miren lo que hacen las partículas se desvían todas a la derecha todas por lo tanto el sentido de los de convergencia de los huracanes en el hemisferio norte nos da una rotación anti horaria y en el hemisferio sur todo lo contrario la caída de la partícula desvía hacia la izquierda por lo tanto el sentido de rotación es horario entonces este es el efecto que nosotros podemos observar de la aceleración de Coriolis de la aceleración de Coriolis este sobre los cuerpos la aceleración de Coriolis sobre los cuerpos ¿les queda claro esto? como el vector velocidad de rotación y la velocidad relativa la composición de ambos hacen que actuando a ver sobre una partícula la aceleración de Coriolis es absolutamente despreciable yo les he puesto el ejemplo de de huracanes o grandes masas de aire en movimiento porque en realidad ahí se ve la fuerza de Coriolis en esos casos se puede analizar la fuerza de Coriolis si no tenemos en cuenta una partícula de peso despreciable o de masa despreciable la fuerza de Coriolis no tiene mucha influencia si cuando las masas son considerables y hacen obviamente fíjense que los sentidos de circulación sean distintos entonces en el ecuador podemos decir no tenemos hay una fuerza de Coriolis ajá y que es lo que pasa en el ecuador está bien tenemos un traspaso ya digamos no pero que es lo que pasa está buena la pregunta el ecuador se caracteriza por casualmente por no tener este por no tener la otra esto por no tener corrientes en ese sentido qué es lo que pasa ahí en el ángulo de 90 grados entonces sí señor sí señor exacto sí señor por eso se salvan los ecuatorianos bueno pero está claro la foto esta que yo le digo el de cobre que no sé si seguirá estando se ve clarito que en la línea del ecuador no hay no hay formaciones de corrientes ni de huracanes esto tiene un nombre del punto de vista climatológico se llaman ciclones no sé hay unos que se llaman ciclones y los que giran al revés anticiclones pero bueno porque estos son acá lo que estamos analizando nosotros es un centro de baja presión y por qué de baja presión porque las partículas de aire son absorbidas por estos centros ahora si el centro es de alta presión es al revés las partículas van así pero se cumple siempre lo mismo se desvían en el hemisferio norte a la derecha y si es un centro de alta presión en el hemisferio sur la partícula va a ser así y se va a desviar a la izquierda ¿me explico? o sea la partícula puede tener esta dirección o esta dirección depende pero siempre va a desviar a la izquierda acá a la izquierda y acá a la izquierda acá a la derecha y acá a la derecha ¿ya claro? bien ese es el efecto de la aceleración de Coriolis sobre un cuerpo y en donde hay un videito por ahí dando vuelta en YouTube en premedio medio trucho gente del Ecuador pone como se dice esto una bañera con un desagote está marcado el Ecuador o sea el grado cero la corren a la mesa con esa bañera con desagote marcan el agua y sacan el desagote y en el hemisferio norte tiene la circulación antihoraria y cruzan la línea del Ecuador o sea hacen dos pasos y lo desagotan a la misma bañera digamos en el hemisferio sur y desagota en el sentido este horario lo que sí yo le puedo decir es que las fuerzas de Coriolis por lo tanto las aceleraciones de Coriolis son perceptibles con grandes masas o sea considerable la masa ¿no? ese es considerable para terminar el punto y ya el día lunes hacer el el práctico ¿qué es lo que pasa si tenemos dos dos partículas que se mueven una respecto de la otra? acá tenemos la partícula B y acá tenemos la partícula A acá la partícula A y la partícula B fíjense que tanto la partícula A como la partícula B están moviéndose ¿cómo sabemos eso? porque la partícula B tiene una velocidad B sub B y la partícula A tiene una velocidad B sub A ¿cómo vamos a hacer el análisis nosotros? primero la vamos a tener como le dijo ayer el lunes perdón el ingeniero Caballero hay que referenciarla hay que fijar una de esas partículas y ver qué pasa con esa partícula respecto a la otra entonces ¿qué vamos a hacer nosotros? tomar un sistema fijo la vamos a referir a un sistema fijo y a esa partícula la vamos a referenciar luego respecto a este sistema entonces las magnitudes que estén referenciadas respecto a un sistema fijo se denominan absolutas ya lo vimos recién y las magnitudes que están referenciadas a un sistema móvil pero que está tomado como fijo son las que se conocen como relativo y bueno la otra que ya que vimos recién nosotros que es la magnitud de arrastre que es suponer que el punto se mueve con el sistema móvil entonces ¿qué es lo que hacemos nosotros? en este caso lo que vamos a hacer es queremos saber qué velocidad tiene la partícula B con respecto a la de A fíjense qué velocidad tiene la partícula B con respecto a la de A siguiendo este concepto nosotros vimos que la velocidad absoluta era igual a la velocidad de arrastre más la velocidad relativa y a esta magnitud le decíamos de arrastre si la poníamos a la partícula que se estaba moviendo la fijamos en el sistema bueno ¿qué hacemos? la fijamos acá miren le ponemos un sistema fijo a la partícula que se mueve con una velocidad B sub A por lo tanto el sistema X1 Y1 Z1 se está desplazando con una velocidad B sub A ¿cuál es la magnitud de arrastre? B sub A por lo tanto no me queda más que referenciar A con respecto de B para que me dé la velocidad relativa o sea que la velocidad absoluta de B porque de esto se trata la velocidad absoluta de B es la velocidad de arrastre de A más la velocidad relativa de B con respecto de A la velocidad absoluta de B con respecto de A va a ser la que suma la suma vectorial vamos a hacer acá la suma vectorial de B sub B menos B sub A esto es B sub B menos B sub A entonces esto me da la velocidad relativa de B respecto de A entonces la metodología para resolver es eso es volver y tener en cuenta el concepto de velocidad absoluta como una suma de una velocidad de arrastre más una relativa referenciamos cualquiera de las dos es lo mismo alumno o sea referenciar B con respecto de A o de A respecto de B nada más que la fórmula va a quedar al revés la velocidad de A va a ser igual a la velocidad de B más la velocidad de A con respecto de B exactamente lo mismo ahí está entonces la velocidad de B con respecto de A es la velocidad de B menos la velocidad de A que es igual a B sub B vectorialmente más menos B sub A por lo tanto lo mismo se puede hacer con los vectores posición radio vectores ¿sí? en donde referenciamos el vector R B de A es lo que yo les he marcado es R B menos RA por lo tanto bueno es R B más menos RA y con las aceleraciones pasa exactamente lo mismo entonces este es el método o la metodología que vamos a tener en cuenta cuando nosotros querramos averiguar cuando nosotros querramos averiguar la velocidad relativa que tienen dos partículas con distinta velocidad reitero vamos a tomar una magnitud de arrastre al tomar el sistema móvil como fijo la vamos a fijar a la partícula y luego vamos a ver analizar el estudio de esta partícula que tiene una velocidad A de arrastre con respecto a la otra partícula y eso nos va a dar la velocidad relativa que la fórmula está recuadrada acá la velocidad relativa de B con respecto de A la velocidad de B con respecto de A en definitiva la diferencia de velocidades entre ambas y eso la vamos a obtener aplicando los conocimientos y los conceptos que vimos recién con esto termino estimados alumnos por lo que volvemos estamos justo si justo estamos bueno entiendo que con esto ha quedado la unidad didáctica número 2 de cinemática de la partícula cinemática de la partícula ya vamos a ver qué es lo que pasa con elementos pequeños y bueno estaremos en condiciones de hacer el práctico el día lunes creo que lunes y martes nos llevaría ingeniero caballero y para luego seguir lunes y miércoles lunes y miércoles perdón si bien no sé si entró algún alumno más para la asistencia muy bien si lo tenía estaba un minuto bien me dicen Dávalos y Pérez Leyes y ahora vamos con Pérez Leyes muy bien Ávalos y Pérez Leyes bueno ingeniero caballero estaremos listos entonces estaremos listos el el último conceptito digamos lean lean el teórico lean las cosas si hay si hay alguna pregunta antes de empezar el práctico las comenzamos para que puedan aprovecharlo bien bien en la fijación de los conocimientos con los ejercicios prácticos muy didácticos muy didácticos señor yo quería hacerme una corrección cuando estábamos hablando de la aceleración de Coriolis yo dije que en el ecuador era cero porque estaba 90 grados pero ahí me equivoqué es porque están paralelos los vectores claro el ángulo es cero yo había dicho 90 grados por eso me quería corregir por lo de mis compañeros está bien se entiende sí 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 te queda claro perfecto gracias gracias muy bien bueno Dante después si me me pasas el el listado para actualizar mi planillita sí yo te lo paso por correo mañana Inge meta quedamos así nos vemos el lunes el lunes nos vemos sí a las 21 para continuar con el trabajo práctico unidad didáctica número 2 exactamente muy bien que descanse chau fin de semana que anden muy bien hasta luego igualmente profe hasta luego igualmente lo que nos vemos no